¡Muy buenas chavales y bienvenidos una vez más a GTA V Online y a Tuneando con SEMA! Hoy le toca el turno a este grandísimo coche espectacular, al Grotti Turismo R, un coche de la categoría Super. Un coche con un precio relativamente moderado, es un ni pa ti ni pa mi, medio millón, ¿vale? O sea, no tenemos la cantidad exagerada de ladder, ni otros mucho más baratos como podrían ser el último que tune el Ovi, ¿vale? Por cierto, que si queréis ver ese turno, pasaros por el canal y suscribiros. Volviendo al coche, bueno, sus números son bastante espectaculares, ¿vale? A partir del precio, cuenta con un motor V12 de 7,2 litros, 799 caballos. ¡Ojo! 799 caballos. Alcanzo una velocidad punta de 338 y pasa de 0 a 100 en 2,8 segundos. Me atrevería a decir, ahora hablo de memoria, pero creo que son los mejores números que he hecho hasta ahora en la serie Tuning. Pero me dejo ya de números y vámonos directamente al taller a los Santos Custom a ver qué maravillas se le pueden hacer a este coche. Recuerdo que para el vídeo las mejoras mecánicas, aunque las montaré todas, no se verán reflejadas en el vídeo, ¿de acuerdo? Me centraré solo en las visuales, como el escape que tenemos ya en pantalla, ¿vale? Contamos con varias opciones, escape oval, con punta cromada o un escape de carreras. ¿De acuerdo? Son todos bastante chulos, aunque, bueno... Bueno, como podéis ver son bastante pequeñitos, no se aprecian demasiado, ¿vale? Yo voy a montar el escape de carreras. La siguiente mejora la encontramos ya en el techo donde tenemos una opción, poner el techo en un color secundario, ¿vale? Bueno, le queda bastante chulo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Después cuando veis la pintura sabréis de qué hablo. Y después ya nos vamos al alerón, ¿vale? Donde tenemos otras dos opciones. Un alerón un poco más osito, ¿vale? Pequeño, que le queda muy bonito. Y luego tenemos el gran alerón GT, que le queda espectacular, que es el que le voy a montar yo. Y con el alerón terminamos las mejoras visuales, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a las llantas. Sé que son pocas las mejoras visuales, pero las suficientes para cambiar el coche radicalmente. En las llantas me voy a ir a unas llantas de lujo, de lujo, perdón, se me ha ido. Unas llantas de lujo, las Chromatic Z, que si os fijáis son las mismas que lleva de serie. Pero como las de serie no se pueden pintar y esas llantas son guapísimas, le quedan que... pero clavadas. Le he comprado a las mismas llantas que lleva, pero compradas para poder pintarlas. Así que, bueno, las Chromatic Z. Bueno, y este es el resultado con el coche ya pintado, el trabajo de pintura ya realizado. Un resultado que, por cierto, me encanta. ¿Vale? ¿Qué pintura se ha utilizado? He utilizado para el color principal un color metalizado plateado azulado. ¿De acuerdo? Es un color muy clarito que le queda genial. El color secundario es un rojo mate. ¿Vale? Y lo he bañado todo con un nacarado azul ultra. ¿Vale? Ese brillito azulado que le da vida. Le da vida al color, sobre todo al plateado. Y, bueno, las llantas en un rojo. ¿Vale? Lantas en rojo y neones en rojo. Por cierto, el humo de las ruedas también es en rojo. Para acabar de combinarlo todo. ¿Vale? Y, bueno, este es el resultado. Así que vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer en la pista. Para los que no hayan visto nunca un vídeo de esta serie de tuning. ¿Vale? Bueno, recuerdo. Y para todo el mundo. Recuerdo que la pista en la que hago el test es la pista de despegue. ¿De acuerdo? La carrera de despegue. ¿Por qué? Porque, bueno, combina muy bien lo que es rectas. Para comprobar la velocidad real del coche. Y curvas no demasiado difíciles. ¿Vale? Para que no se me complique de un coche a otro. Y la prueba sea realmente fiable en manos del mismo piloto. ¿Vale? Para comparar bien los coches. Entonces, ¿qué puedo decir de este coche? Pues me ha encantado. Me ha encantado. La verdad es que corre mucho, muchísimo. ¿Vale? Tiene una velocidad punta muy buena. Y las curvas las toma de maravilla. Es más, incluso tiene un detalle. Que no con todos los coches que he probado lo tienen. ¿Vale? Es que consigo corregir la curva. A mitad de ella. ¿Vale? Puedo corregir la trayectoria a mitad de la curva. Sin que se me vaya el coche de atrás. ¿Vale? Es un detalle muy importante. Cuando, como yo, somos un poco negados. ¿Vale? Al volante de los coches. Y, bueno, como veis, aquí me salvo. Pero, para los que no dominan mucho el trazado. Y todo lo demás. Que no entramos bien en las curvas. Pues, el poder corregir ese trazado a mitad de la curva. Va de maravilla. Va de maravilla. Y, bueno, ¿cuáles son los resultados? Que es a lo que vamos. Pues, en esta serie de No Hay Semana. En la que no nos llevemos sorpresas. ¿Vale? El Grotit Turismo R. Ha superado a los dos grandes del juego. Al Overfruit Entity XF. Y al Pegasic Centorno. Se los ha pasado por la piedra a los dos. Y estamos hablando de dos segundos. Ah, digo, de dos segundos. No, perdón. De dos décimas. Pero, se los ha pasado a los dos por la piedra. ¿Vale? Es algo increíble. O sea, no me lo esperaba para nada. Sabía que era un buen coche. Pero no me esperaba este resultado. Así que, bueno. Pues eso. En la categoría Super. Lo tenemos en primera posición. Y, bueno. Pues por defecto. En la General. No lo encontramos también. En la primera posición. Con un tiempo de vuelta. De 45 segundos. Con 146. ¿Vale? Una diferencia bastante importante. Dado, bueno. El tiempo que hacen los demás coches. ¿Vale? La diferencia que hay entre ellos. Es la diferencia que ha conseguido este Turismo R. Es bastante importante. Bien. Y la valoración general del coche. Dado que estamos delante de un coche que no es excesivamente caro. Para la categoría Super. ¿Vale? Los hay muchísimo más caro. Y dado el tiempo que ha conseguido. Y que la manejabilidad es muy buena. Recomiendo 100% este coche. ¿Vale? Este coche tiene que estar en vuestro garaje. Os lo recomiendo de todas, todas. Y nada, chavales. Eso es todo por mi parte. Así que aquí me despido. No sin antes recordaros que os paséis por el canal. Suscribiros para no perderos ninguna novedad del mundo de los videojuegos. Espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! Y que os peten.